En el marco de la gala anual del Instituto Legislativo Hispano, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton pidió la ayuda de los votantes latinos para repudiar y detener a Donald Trump en las elecciones del 8 de noviembre, conforme se estrecha la brecha entre ambos. Necesitamos ponernos de pie y repudiar esta retórica divisiva. Necesitamos detenerlo de manera concluyente en noviembre. Clinton, que fue precedida en el escenario por el presidente Obama, señaló que el efecto Trump ya está presente en las escuelas de Estados Unidos, con un aumento del bullying y el hostigamiento, especialmente contra los latinos. Necesitamos que salgan al frente y hagan que se escuchen sus voces en esta elección. Vamos a seguir pidiendo su ayuda. Sigan en la campaña. Por favor, hablen con sus amigos, sus vecinos, a todos a quienes vean entre hoy y el 8 de noviembre. Aunque se espera que más de 13 millones de votantes latinos acudan a las urnas, al menos unos 12 millones aún no están registrados para votar. Encuestas muestran que la ventaja que gozaba Clinton después de las convenciones de julio empezó a diluirse, por lo que el voto latino podría ser crucial en estados como Florida, Nevada y Colorado. Desde el escenario, Obama reforzó el cortejo a los votantes hispanos, defendiendo las contribuciones de los inmigrantes a Estados Unidos. Los inmigrantes no están cambiando el carácter de Estados Unidos. Los inmigrantes son el carácter de Estados Unidos. Clinton goza en este momento de alrededor del 70% de la intención de voto hispana, frente a menos del 20% para Trump. Sin embargo, el escepticismo y las dudas son patentes entre los electores estadounidenses. Voy a votar por Hillary Clinton. Me gustan sus políticas sobre la economía, la justicia social y la posición de Estados Unidos en el mundo. Para mí es Trump. Tiene sus errores, claro, porque no es una carrera la política. No tiene el hablado tan bonito como lo tienen los demás. Para todo tiene una respuesta. Él no tiene toda la respuesta porque no ha sido su carrera. Escéptico de ambos candidatos, el salvadoreño Armando prefiere no votar. Para escoger un candidato en este país, a veces uno está diciendo la verdad y otro está mintiendo. Y hay veces el que miente es el que lleva los votos. Y el que no miente es el que va a hacer más desastres. En este marco de fuerte competencia, por primera vez en meses, la campaña de Clinton empezó a atacar a Trump en español. El millonario mantiene por su parte sus políticas sobre el muro fronterizo, la deportación de millones de inmigrantes y el freno a la inmigración desde varios países en busca de cortejar a los votantes blancos. A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, es claro que la carrera para convertirse en inquilino de la Casa Blanca está más apretada que nunca. Tanto los partidarios de Hillary Clinton como los de Donald Trump no solo no están muy entusiasmados, sino tienen serias dudas sobre los candidatos. Si los debates presidenciales no cambian esta dinámica, es probable que estemos frente a una elección histórica con final de fotografía y en este escenario el voto latino será decisivo. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.